bienvenidos nuevamente a videos chapin, aqui estamos en un rio lejos de la ciudad y cerca de la montaña, estamos aqui en Coyolate, para la gente que conozca este lugar, este se llama Coyolate venimos aqui un dia, vamos a ver como se mira si el agua esta limpia o esta sucia, mire muchachas el agua esta limpia lo que pasa es que cuando uno enfoca para alla se ve sucia, pero no, nada que ver, el agua esta cristalina casi se pueden ver entonces para que vean si estamos en agua limpia, aqui estamos en el rio Coyolate, venimos a darnos un chapuzón el dia de hoy porque hay muchisimo calor, el dia de hoy venimos como 5, 6, 8, 3 integrantes del grupo y con personas y compañeros que nos acompañan tu estas pachito no esta hondo si eramos ido para el otro lado, mejor alla hay lugares mas hondos, hay como que, puede haber culebras aqui es un japonés si no esta oando, si Colonia no se que le vio aqui solo lo que un dia vi una chava aqui tirada y no se levantaba si no esta oando, si Colonia no se que le vio aqui alla mira, alla si esta hondo hombre esta bien en el Oscar en el Oscar muchachos vamos para el otro lado alla por la chorrera no pasa la moto va hombre, alla al otro lado hay una posita mira ese fue a bañalino se la ahora me voy a friar un poquito asi esta nos divertimos por aca un dia de de como se llama de refres que ahora es a a que me tiro agua no 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 hombre ah, esta frio el agua me esta llegando hacia el cuello vamos a tirar agua neva porque tengo la camara e no que puede es de agua no no No, no hay agua. ¿Está hondo Colón? ¡Puro Acapulco! Miren Chá, aquí apenas cabe uno ahí. Está hondo, mira. Está hondo. Está hondo, miren. Este es el mismo río que cruzamos con el Premo Boris, el integrante del grupo, el Bananero. Este es el mismo puente que cruzamos. Digo que ya no está. El día de hoy decidimos que ahí está la gente cruzando, porque vive del otro lado. De veras vos. No me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Es que me voy a ir. No. Hola. ¿Qué pasa a Nayeli? Hola. ¿Qué pasa a Nayeli? Nada. Yaretsi, esos dos no son Nayeli. No son Nayeli. Yo soy Nayeli. Sí. No. Oye Colón. Parecemos los del 4K. Tenemos una Nayeli aquí también. ¿Por qué? No es Nayeli, Nayeli. Nayeli, Nayeli se llama Nayeli. Ah, ¿qué se llama Nayeli? Nayeli es Nayeli. Este es Nayeli. Nayeli. Ah. La Nayeli, Nayeli y la champiñita. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no he podido nada. Ok. ¿Para qué? No, el canso me es un poco raro que es un poco raro, pero no hace que me falle. Cabal. Con el machete. ¿Quién es el que le da Flor del Marvin? No, es contra el agua, güey. No, es el 6, es el 7. ¿Cómo que te engañé, Colón? Como dijo Willy, es contra el agua, no puede dejarlo. Colón. Fíjate que aquí como que no tira pinta. ¿Para qué venís? ¿Vamos al otro lado? ¿Cuál es el tiempo? ¿Dónde podemos ir? La chorrera está muy lejos para llegarla. Sí, tienes que caminar. No pasa el río. No hay sol, güey. No hay sol, güey. Es el único lugar donde yo veo que hay un poquito más. No, güey, no es para que lo piensen mal. Incluso antes de ser mi novia, yo iba para allá, aunque sea, ¿no? ¿Cómo que ha sido el primer día que viste? No, nada que ver. Pasaron varias semanas, güey. Sí, güey. Salí de ahí donde hay culebras. Sí, güey. Un día bastante soleado, pero ahorita como que el sol se fue. De repente cae una lluvia miraculón que ni tiempo nos va a salir de aquí. No, 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 no. Pesa lo mismo que quiero escostar lo mismo. ¡A la mano! 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 Vamos a tomar una vista panorengue para allá. Este río por acá es este llamado famoso coyolate. En esta zona se le llama Amapán, pero sigue siendo coyolate. Yo sé que mucha gente nos mira allá, aunque no nos comentan nunca, pero siempre nos están viendo allá. Les mando un saludo acá desde Jabalí. Para los que conocen, pues yo sé que se acuerdan por acá. Y para los que no conocen, también siempre ahí es bueno conocer, ¿verdad? Bueno, pues algún día alguien quiere venir echar un cepozón por acá. Este río está disponible a las 24.07. No, 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 no me mojé la cámara. ¡Ay, Colón! ¡Ay, Colón! ¡Ay, yo te tiro agua! ¡Ah, me traigas! Ah, entró en la oreja, a ver. Muchachos, ¿y la pelota, pues? Yo, ¿tienes la pelota? Nosotros tenemos a Colón y a Maynor, nada más. Al primo japonés, a mi hermana Chiqui. Mis dos hermanitas y mi papá, que también vino el día de hoy. Chiqui. Dijo que iba a venir a pescar, pero no hay pescado aquí. ¿Más seguro que en el mercado hoy? Ah, sí. ¿De qué? ¿Pescado? Ah, seguro que en el mercado hay pescado. ¿Cómo la pelota en el gato, sí? Saca, saca, saca. Aquí está hasta abajo. Hoy te sirve la pesa a pagar. Miren el pobre señor. Están pisando. Pobre señor. Muchachos, miren el pobre señor. Venga, va, señor, va, señor. Incluso a la gente aquí viene acá, para que vean que no es cosa fácil vivir en el campo. Digo, vivir más lejos del campo, porque en el campo vivimos nosotros. Ahí va echando punta, pe. Ahí va. No se te va a hacer el santo ¡Ay, mi madre! Bravo me levantó ¿Y ese señor de donde ve? Del centro del centro de la navalía A ver cómo se trabaja la área de cada persona ¿Cómo vive? ¿Cómo pasa? Trabajar bien. Eso le va echando como veneno. Creo que andaba echando. No, y ahorita aquí está Pachito. Ahí está hondo. La vez pasada estaba hondo. Y eso es de diario. Ahí va el señor. Allá están parqueadas las naves. Bueno, ya cruzó el señor. Sano y salvo en el otro lado. Estamos a grabar un par de juegos por acá. Estamos ya que vamos a jugar. ¡Pachito! ¡ mechanismus! ¡Pachito, macos! ¡Pachito, mam! ¡Pachito, mam! ¡Pachito, mam! ¡Pachito, mam! Ahí va la playera Un par de segundos más y ya no le alcanza Simón por los zapatos de agua si no aquí no se puede caminar mucha piedra Dale duro Hay otro cuate que va regresando del trabajo También le toca que pasar Más de alguien ha de haber pasado algo así muchachos Y yo sé que se acuerdan por ahí Comenten ahí si se acuerdan Si se sienten orgullosos de haber pasado eso Para ser la persona que el día de hoy son Ya que no hay nada más No hay nada más digno que trabajar así Honradamente y tranquilamente ¿Dónde está el color? ¿Qué es posible? Tantía así que va a ir Una piedra le hubieras envuelto Hay otra cosa Una piedra le hubieras envuelto Oh que la mala ya está saliendo del trabajo ahorita Simón ya está terminando la jornada Madreza de gente que hay por acá Muchachos pues ¿Vamos para otro río o no? ¿Dónde? ¿Dónde esté más hondo? No está más hondo Mira vos estás sentado ¿No podemos pasar la moto? ¿Puede el motor? ¿Ah? ¡Ayúdame! ¿Quién está? La RS se hunde a hunde ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Los machos hoy! ¡Ah! 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 Está muy lejos la chorrera hoy ¡Ah! 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 Siempre lo hay que dejar muy lejos la moto ¡Ah! ¡Los dejamos en la casa la señora! Probemos y querés ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos muchachas, de la mañana ya A nuestro lado ¡Es más grande allá! ¿Vos pedís más peligrosos? ¿No hay mucho cañal? ¡No! Vamos a ver entonces Bueno, vamos a ir a otro río Muchachas Bueno, al mismo nada más que más adelante Porque aquí está muy bajito No me llega ni a las rodillas Ahí se pueden dar cuenta A ver cómo está de onda Bueno ya está un poquito más hondo Pero no es grande la diferencia Vamos a dejar aquí el video Y vamos a continuar ahí adelantito La parte 2 Ya te la tomé ahí ve La parte 2 continuará Vamos a salir del río